Bienvenidos a un nuevo video por OvejaTek. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear una celda desplegable en Excel y que esta se actualice automáticamente. Es decir, que en lugar de estar escribiendo en cada celda, lo que yo voy a hacer es convertir esta celda en desplegable para solamente yo poder seleccionar. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace muy fácil y rápido. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es escribir todos los valores que queremos que aparezca en nuestra celda desplegable. El cual, como ven, yo ya lo tengo aquí en mis valores. Una vez que ya se ha hecho esto, ahora vamos a seleccionar el rango de celda en el que tú quieres que aparezcan todos estos valores. En mi caso, mi rango es todo esto. Luego que ya lo seleccioné, ahora me voy a dirigir a la parte superior en donde está dado, lo selecciono y ahora voy a seleccionar validación de datos. Le doy clic, vemos que me aparece este pequeño recuadro y aquí en donde dice cualquier valor, voy a darle clic y voy a seleccionarlo en lista. Una vez que ya lo seleccioné en lista, ahora voy a darle clic en origen y aquí en origen voy a colocar todos los valores que quiero que aparezcan en mi celda desplegable. En mi caso son esos valores, listo, ya seleccioné todo y ahora sí le doy a aceptar. Y listo, como ven aquí en el rango de mi celda, automáticamente ya me apareció el símbolo de lista desplegable. Podemos seleccionar el que queramos y como ven, nos vamos a ir al último. Como todas las sendas, todo el rango de mis sendas, tienen ese símbolo de lista desplegable. Miren, si yo me voy aquí donde ya no seleccioné el rango de mi celda, ya no me aparece el símbolo de lista desplegable. Es por eso que es importante que tú selecciones el rango donde tú quieres que aparezcan todos tus valores. Y aquí también está. Entonces yo voy a ir seleccionando lo que yo quiera. Esto también nos va a facilitar mucho, ya que nos vamos a demorar menos que estar escribiendo. Ahora, otro dato que es muy importante. ¿Qué pasa si yo quiero que esta lista se actualice automáticamente? Es decir, suponiendo que yo quiero aquí agregarle otro valor, en este caso maestría, por ejemplo. Voy a escribir. Y yo quiero que este nuevo valor aparezca aquí en mi lista desplegable. Como ven, no aparece. Solo aparece en los anteriores. Si yo quiero que aparezca el nuevo valor que le he agregado, lo que tendría que hacer es realizar de nuevo el procedimiento que realizamos al inicio. Pero lo bueno es que hay una opción más rápida y sencilla. Vamos primeramente a seleccionar todo el rango. Nos vamos a datos y a validación de datos. Y vamos a quitarle la validación de datos. En este caso está en lista, pero vamos a cambiarlo a cualquier valor. Le doy a aceptar. Y listo. Como ven, ya no me aparece ningún símbolo de celda desplegable. Entonces voy a suprimir. Listo. Quedó en blanco. Entonces lo único que tenemos que hacer para que se actualice. Cada vez que agregamos algún valor, tenemos que convertir estos datos en tabla. Para esto, primero lo voy a seleccionar. Lo selecciono todos mis datos, junto con lo que ya agregué. Como ven aquí, agregué maestría. Lo selecciono. Y ahora en el teclado voy a presionar la tecla control más la tecla T. Aquí dice crear tabla. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Como ven, ya se me creó una tabla. Entonces vamos a realizar nuevamente el procedimiento del principio. Voy a seleccionar todo mi rango donde quiero que aparezcan mis celdas desplegables. Me voy a datos. Luego a validación de datos. Y aquí voy a poner lista. Y en el origen selecciono el rango de mi tabla. Ahora le doy a aceptar. Y listo. Ya me apareció nuevamente el símbolo de una celda desplegable. Le doy clic. Y como ven, ya me apareció la nueva opción que coloqué maestría. Le doy clic. Y así puedo ir cambiando. Por ejemplo, aquí voy a agregarle doctorado. Le doy a aceptar. Y ahora le voy a dar clic aquí a la celda. Y como ven, automáticamente me aparece doctorado. Y así yo puedo ir agregando muchos más valores. Por ejemplo, aquí agregué colegiado. Ahora me voy a ir aquí a la celda. Y ya aparece colegiado. Es por eso que cuando ustedes quieren que los valores se actualicen automáticamente en la celda desplegable. No tienen que convertir a una tabla. Es súper fácil y rápido. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darme el like y de suscribirse a mi canal. Adiós.